Hola chicas y chicos también, espero que se encuentren muy muy bien. Yo soy Alexa y bienvenidos de nuevo a Cardbook. En esta ocasión les traigo una manualidad para decorar la habitación o cualquier parte de la casa. Y es que vamos a utilizar unas latas para hacer unos bonitos terrarios. Espero que te guste esta manualidad y vamos con la lista de materiales. Para hacer nuestros terrarios necesitamos una tabla de madera o de triple A. 3 latas metálicas Piedritas o arena Flores y ramitas de plástico Pegamento instantáneo 2 tornillos pequeños Un desarmador Pinzas de corte Y cordón Recuerda que en la descripción del video te dejo toda la lista de materiales y donde compré todos. Primero vamos a tomar nuestra tabla de madera o triple A. En mi caso es triple A de 18 milímetros. Puedes usar una tabla de madera vieja o incluso reciclar un marco para fotografías. Para hacerlo más vistoso le agregué pedazos de triple A haciendo un marco. Para colgarlo hacemos dos marcas a 9 centímetros de los extremos. Y colocamos los tornillos pequeños. Con mucho cuidado vamos a atornillarlo a la madera. Y con nuestro cordón rústico vamos a hacer el ganchito para poder colgarlo. Hacemos un nudo doble sobre uno de los tornillos. Después pasamos el cordón al otro tornillo y hacemos otro nudo. Cortamos los excesos con tijeras y así formamos nuestro gancho. Después vamos a hacer nuestros terrarios. En las latas metálicas vamos a colocar las piedritas o arena. Debes de colocarla con la lata de forma vertical y llenarla hasta la mitad. Ahora vamos a colocar las plantas dentro de la lata. Cortamos algunas ramitas con las pinzas. Las cortamos de diferentes tamaños y largos para hacer el terrario. Vamos a ir atorando las ramitas en las piedras o arena. Puedes poner una gotita de pegamento para que no se caigan. Acomódalas como más te guste. Después vamos a colocar flores pequeñas para darle un toque de color. Cortamos algunas florecitas y las acomodamos de la misma manera en la lata. Por último colocamos la tapa. En total vamos a hacer tres terrarios con nuestras latas. Ahora con el pegamento instantáneo vamos a pegar las latas sobre la tabla de madera. Puedes irlos colocando en diagonal, en línea recta o con el acomodo que tú quieras. Y listo, así de fácil tienes un bonito arreglo para tu cuarto o cualquier parte de la casa. Es súper sencillo de hacer y con materiales fáciles de conseguir. Espero que les haya gustado esta manualidad y platícame qué otras cositas le pondrías adentro de las latas. Déjamelo aquí en los comentarios, qué otras ideas se te ocurren. Y ahora sí chicas, antes de despedirme las voy a dejar con fotitos de algunas de ustedes que han hecho los tips de belleza y manualidades. Son tres fotitos y la primer foto es de Ketty Mendoza y ella hizo un organizador para escritorio. Me quiso compartir esta manualidad, le quedó increíble. Muchas, muchas gracias por tu foto. La segunda fotito es de Esmeralda Sánchez y ella hizo las pulseras en listón. Gracias por tu fotito también. Y la tercera y última foto es de Rosa Pérez y ella hizo el delineador casero de almendras. Ahora sí, las dejo con sus tres fotitos. Chicas, pues ya lo saben, si hacen alguna manualidad, tip de belleza, tómenle una foto y mándamela a cualquiera de mis redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram, que yo con todo, todo gusto las compartiré al final de mis videos. Y ahora sí, vámonos con comentarios bonitos y lindos de algunos de ustedes que han llegado aquí al canal. Pues ahora sí, chicas, esto es todo. Yo me despido. Por favor, no olvides regalarme una manita arriba, suscribirte al canal si aún no te has suscrito y compartir este video con todas tus amigas. Recuerda que subo tres videos a la semana, todos los martes, viernes y domingos, para que no te pierdas ninguno. Y tampoco olvides seguirme en mis redes sociales para estar en contacto como Facebook, Twitter e Instagram. Esto es todo, chicas. Yo me despido. Yo soy Alexa y recuerda que la belleza comienza desde adentro. Adiós. ¡Suscríbete al canal!